Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este nuestro canal. El día de hoy quise grabar este video para decirles de antemano que muchas, muchas, muchas gracias porque pues ya somos 100 suscriptores. Dirán ustedes, ¿pero por qué te alegras con 100 suscriptores? Pues déjenme decirles que para mí es mucho, yo estoy muy, muy, muy feliz. Yo no pensé que iba a llegar a 100 suscriptores, la verdad, no pensé. O sea, sí sabía que tenía como las ganas y la capacidad para grabar y todo eso, pero no pensé que iba a llegar a 100 suscriptores, así que estoy muy feliz. Y pues muchas gracias a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros en este canal. Como yo les digo, es nuestro canal suyo y mío porque sin ustedes nada de esto sería posible. Gracias a ustedes que se toman su tiempo para darle click a ese botoncito y suscribirse a este nuestro canal. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad se los agradezco. Estoy demasiado, demasiado contenta. Quería grabarles este video desde la semana pasada, que fue cuando llegamos a los 100 suscriptores, pero a veces no me queda tiempo de grabar por el trabajo. Antes en el trabajo que tenía pues sí grababa porque venía temprano a la casa, pero ahorita, o sea, no es que haya perdido ese trabajo, sino que es que solo estoy yendo dos o de uno a dos días porque no están abriendo horario normal todavía porque ustedes saben por lo que estamos pasando. Y pues entonces en el otro trabajo que yo sé que no me están preguntando ni les interesa o quizás sí, pues estoy trabajando de ayudante de albañil porque no crean que... Esta carita está maquillada. Sí, estoy trabajando de ayudante de albañil. Entonces, nos vamos a las 6 y... No, a las 7, perdón. Nos vamos a las 7 y regresamos a las 5 a veces hasta las 7 de la noche o no, si es más tarde. Entonces tengo que venir, pues ustedes saben, tengo dos niños. Vengo a cuidarlos a ellos, hacerles la cena, dedicarles el poquito tiempo que tengo en la tarde a ellos. Entonces, pues grabar este tipo de videos se me hace un poco difícil, pero no solo por eso vamos a dejar de crear contenido por ustedes. No, no, no. Usted siga ahí, siga apoyándonos, que esto va para largo. Yo veo de dónde saco el tiempo, pero yo le grabo su video. Este... Y pues sí, estoy muy feliz porque ya somos 100. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo, por darle click, por suscribirse. Y si usted le dijo al vecino, le dijo a su hermano, le dijo a su tía que se suscribiera. Muchas, muchas, muchas gracias. Mil, mil gracias. Bendiciones. Los quiero muchísimo. Y pues vamos por más. Ustedes saben que esto no termina aquí. Y vamos a por más. Vamos a seguir creando más contenido. Siempre les digo, si a usted le gustaría que yo hiciera algún video, no dude en dejármelo ahí en los comentarios, que yo soy la más feliz. Porque acuérdense que todo lo que yo hago es para ustedes y por ustedes. Muchas, muchas gracias. Yo estoy muy feliz, de verdad. Muchísimas gracias, se los agradezco. Y pues quería decirles todo esto que estoy sintiendo. Ya no aguantaba. Y pues como hoy no fui a trabajar, entonces aproveché y me hice una manita de gato. Y pues sí, entonces quería decirles que muchas, muchas gracias por estar aquí. Y pues sí, eso quería decirles. Muchas, muchas gracias. Los quiero mucho con todo mi corazón. Gracias por cada uno de ustedes que está aquí. Gracias por suscribirse. Y pues también si ustedes no hay y todavía no se suscriben, hágalo ahí abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse. Active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un video nuevo. Déjenos un me gusta. Y acuérdese que puede comentar lo que usted quiera ahí abajo. Son bien recibidos sus comentarios. Muchas gracias. Bendiciones.